La Fiscalía General de la Nación judicializó por el delito de maltrato animal a Julio César Morales y Natalia Jimena Hurtado por su presunta responsabilidad en la muerte de un grupo de caninos que habitaban en la calle en Alcalá, en Valle del Cauca. De acuerdo con la investigación entre el 27 y 29 de enero pasado, los dos procesados en calidad de veterinario y auxiliar veterinaria habrían recogido en un camión a los animales para una jornada de vacunación, desparasitación y adopción. El material de prueba da cuenta que los animales fueron llevados a la clínica de Morales, donde se estaría llevando a cabo una capacitación sobre cirugías en mascotas con animales que al parecer habían fallecido por diferentes motivos clínicos. El paradero de los perros que fueron recogidos era desconocido. Por esta razón, un grupo de animalistas inició la búsqueda. Sin embargo, el veterinario no habría entregado información sobre ellos. El 29 de enero, unidades de la Policía Nacional encontraron en una vereda que comunica quien vaya con Alcalá los cuerpos sin vida de cinco perros con signos de tortura, rasurados y amarrados con guantes de cirugía. La Fiscalía habla con resultados.